En efecto, señores, se ha planteado ya en la primera comparecencia y en los objetivos que tiene este grupo de trabajo abordar diversas materias que están relacionadas con las medidas que se pueden tomar en el medio y en el corto plazo. Y yo quería, si a ustedes les parece bien, orientar mi exposición tanto a este tipo de medidas del ámbito comunitario, que ya se ha comentado, aunque gustaría entrar en detalle en alguna parte más del plan de recuperación, como asimismo a una consecuencia de este plan de recuperación en lo que se refiere a la monetización fiscal, a la política fiscal europea, ya que, como se ha mencionado, el nuevo sistema de recursos propios que se va a proponer va a generar o va a aprobar, vamos a llamarlo así, una serie de impuestos europeos, si permiten, entre comillas, y yo creo que conviene ver hasta qué punto eso es compatible con el proceso de aproximación fiscal que lleva la Unión Europea desde sus mismos inicios. Bueno, yo creo que el punto de partida ya se ha mencionado, es una crisis económica sin precedentes, yo creo que no hay que poner paños calientes, por desgracia es así, la Comisión Europea Euroestad prevé esta caída del menos 7 por 5 para el año 2020, el propio Gobierno de España establece en su programa estabilidad una caída del PIB del menos 9,2% y ya saben que el Fondo Humanitario a nivel global prevé una contracción de la actividad económica, una bajada de la facturación global del menos 3%. Por lo tanto, estamos, si ven estas cifras, en un contexto verdaderamente inédito histórico. La crisis que pasó España más recientemente, a partir del año 2008, la crisis financiera, en todos los años acumulados no llegó a este impacto de caída de actividad económica que vamos a tener en un solo ejercicio. Con lo cual, creo que estamos ante una situación verdaderamente excepcional y también es cierto que la mayor parte de los centros de estudios estiman una recuperación de la actividad en el año 2021, pero nadie afirma que vaya a compensar esa caída del PIB que se va a dar en 2020. Por lo tanto, no vamos a volver a los niveles de riqueza que teníamos en diciembre del 2019 hasta el año 2022, como pronto, si las cosas van bien orientadas. Otra característica que se ha dado ya, si nos centramos en el ámbito europeo, la capacidad de reacción de los diferentes países, de los diferentes Estados miembros, no ha sido la misma porque la posición de partida presupuestaria, vamos a decirlo así, no era exactamente la misma. Como saben, la Comisión Europea aprobó un marco temporal de la ayuda de Estado, como su propia denominación indica, es solo temporal para la gestión de la crisis del coronavirus, que permite a los Estados dar ayudas que normalmente con el derecho a competencia de la Unión Europea no sería posible. Pues bien, en estas cantidades, si ven ustedes simplemente lo que la propia comisaria de competencia, la señora Vestager, está dando, el programa de ayudas que están concedidas, que son prácticamente hasta 100 decisiones diversas, que son de todo tipo, aplazamientos de impuestos, líneas de financiación, subsidios, etcétera, el 50% lo ha concedido Alemania, el 17% lo ha concedido Italia, Francia el 13% y España está en un reducido 2,2% del conjunto de las ayudas de Estado que se han dado a nivel comunitario. Eso quiere decir que, evidentemente, hay Estados con mayor capacidad que otros para abordar este proceso de ayudas estatales. En buena venida, y ya se ha comentado por la comparecente anterior, el programa de recuperación pretende dar satisfacción o dar respuesta a esa situación, para que no se quede ningún Estado miembro, digamos, de lado por su escasa capacidad presupuestaria, el programa de recuperación intenta complementar esa situación con cargo a ese objetivo. Es cierto que, en el marco de ayuntos de Estado, al que me he referido antes, con esas, digamos, casi dos billones de euros que se han ido autorizando hasta el momento, lo que ha hecho la comisión ha sido, como bien saben ustedes, flexibilizar o aplicar la cláusula llamada de escape o de salvaguardia del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, que es un pacto que nos dimos en el año 2005, para proteger el euro, no por molestar a nadie ni nada parecido, sino para proteger la moneda única. Ese pacto de estabilidad, como saben ustedes, tiene una serie de compromisos de estabilidad presupuestaria que se han exceptuado para este, de momento, hasta que, digamos, el Consejo vuelva a resucitarlo, se han exceptuado, de momento, como consecuencia de la crisis. Por tanto, los Estados miembros pueden desviarse de esos objetivos presupuestarios que les marca el Pacto de Estabilidad. Pero también es cierto, y yo creo que no conviene engañarse, es decir, el Pacto de Estabilidad volverá, porque es una parte consustancial al marco del euro, al proyecto del euro. Por tanto, una cosa es que temporalmente no se apliquen esas reglas de estabilidad presupuestaria, pero yo creo que hay que tener claro que en el medio plazo el Pacto de Estabilidad y Crecimiento volverá a ser aplicado y, por tanto, tenemos que tener claro, sobre todo Estados miembros, con un nivel de endeudamiento público importante, que eso es un horizonte que se plantea en el medio plazo por cómo son las reglas de la Unión Europea, es decir, salvo que las cambiemos, pero a día de hoy no parece, digamos, que haya un espíritu, un ambiente político para cambiar los objetivos, lo que hay dentro del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Como les decía, yo creo, ya se ha contado por la comparecente anterior, tenemos una herramienta que ciertamente es inédita en la historia del proyecto europeo, como ha sido el Next Generation Opinion, la Unión Europea de la próxima generación, y, como se ha comentado, es un complemento respecto del marco financiero plurianual. Ya saben ustedes que la Unión Europea presupuesta de siete en siete años, el siguiente marco financiero va del 2021 al 2027, ya se había presentado una propuesta de marco financiero en febrero, que llegaba a 1,1 billones de euros, y estos 750.000 van a elevar la capacidad de las instituciones comunitarias, básicamente, a la comisión, a través de sus diversos programas, para todos esos siete años, a 1,850.000 euros, un billón en la expresión española. Esto no va a impedir lo que está también proponiendo la comisión, que es una especie de mecanismo puente, es literalmente la expresión que se utiliza, para que en este año 2020, dado, como ya se ha comentado, que este marco financiero plurianual y, sobre todo, el plan de recuperación va a exigir una aprobación por el Consejo, o sea, en junio o en julio, y, posteriormente, una ratificación por los parlamentos de todos los Estados de la Unión Europea, un mecanismo puente de unos 11.000 millones para ir ya respondiendo a las primeras necesidades de este año 2020, y yo creo que eso es una buena noticia. Se ha comentado por la comparación anterior, sí me gustaría comentar dos o tres cosas, ¿no? Son tres grandes pilares por los que apuesta la propuesta de la Comisión Europea, uno que es de ayudas a los Estados miembros, otro que es de incentivos a la inversión privada, sobre todo a la capitalización, para recuperar la solvencia de muchas entidades que se están viendo perjúdicas, y una tercera que es vinculada a temas de sanidad y de protección civil. Esas son las tres grandes patas del plan de recuperación. La pata más importante, del ochenta y tantos por ciento, es el llamado mecanismo de recuperación, que tiene, como se ha comentado, una cifra muy importante de 560.000 millones de euros, de los cuales, déjenme decirles, que 310.000 se van a materializar en subvenciones y el resto, que son unos 250.000 millones, en préstamos. Es decir, que va a haber en la propuesta de la Comisión transferencias no reembolsables, transferencias, como se suele decir, a fondo perdido. Esto es bastante inédito en el ámbito de la Unión Europea. Y, aunque no solo sea esta línea, digamos, de ayuda, la que esté marcada por el semestre europeo, sino también las demás, al ser esta la más importante, sí que me gustaría comentarles, porque se ha hablado previamente de la condicionalidad, la no condicionalidad. Es decir, más allá de condicionalidades nuevas, lo cierto es que hay un marco de reformas económicas que hemos aceptado todos los estadounidenses de la Unión Europea, del año 2010, que es lo que se llama el ciclo de semestre europeo, que es un ciclo donde los primeros seis meses del año se analizan las reformas económicas que los Estados miembros deben hacer. ¿Por qué se hace eso en el ámbito de la Unión Europea? Porque la estabilidad macroeconómica de la Unión es necesaria en general y, en particular, también para mantener la moneda razonablemente. Por lo tanto, las condiciones, no hay que buscar condiciones nuevas, sino ya están marcadas en las recomendaciones que hizo la Comisión, insisto, en el marco del semestre europeo, yo lo hice en febrero de este año, a todos los Estados, y en particular a España. A España se le recomendaron 16 líneas de temas que tienen que ser mejoradas. Ahora, con el plan de recuperación ya está en la propuesta, cuando España o cualquier otro Estado miembro promueva la utilización de esos 560.000 millones de euros o del resto del plan de recuperación, va a tener que aportar un plan de reformas y resiliencia, creo que es la expresión que utilizan, y que tiene que estar vinculado, como ha dicho la compareciente, a los grandes objetivos de la Unión Europea, cambio climático, digitalización de la economía europea, pero también a cosas concretas y particulares, no transversales de toda la Unión, sino del reino de España, en este caso, que es lo que nos preocupa. En esos 16 temas, pues hay cosas tan importantes como es mantener el superávit por cuenta corriente. Yo creo que es un tema importante, porque en este primer trimestre del 2019, por el tema del COVID, lógicamente, el tema del turismo, es la primera vez que entramos desde el año 2012 en déficit por cuenta corriente. Eso es, digamos, los pagos que hay de España hacia el exterior, cual demuestra si podemos financiarnos o necesitamos recursos de fuera para financiarnos. Y esto, que es la primera vez que, de año 2012, insisto, en el año 2012, que España entre en déficit por cuenta corriente, en un trimestre, vamos a ver todo el año, es algo que se nos va, lógicamente, a mirar a cambio de la utilización de esos fondos. Por supuesto, está el nivel de endeudamiento privado, que sigue siendo importante. Es cierto que del año 2012 hasta el 2019 ha bajado de un 188% a 129% de endeuda privada, familias y empresas, que yo creo que fuese una de las claves que nos arrastró de forma tan violenta, si me permiten la expresión, en la crisis del 2009, digamos, la posición deudora que tenía el sector productivo español y también las familias. Y eso, afortunadamente, ahora estamos en los ratios muy, ya digo, todo mejorables, pero muy positivos comparados con la situación y también nos pone en mejor situación de cara al futuro. Pero eso va a haber que seguir vigilándolo. Por supuesto, la ratio deuda pública con PIB, eso está en el semestre europeo y eso va a ser una de las condiciones, o como quieran ustedes, no quiero utilizar esa expresión, pero es una de las recomendaciones que ha hecho la Comisión en el marco del semestre europeo y que España o cualquier otro Estado miembro, no es nada personal, lógicamente, con el Reino de España, tiene que cumplir si quiere hacer utilización de ese plan de recuperación. Se apunta también en el semestre europeo al alto nivel de desempleo que existe en España. Ya se ha apuntado anteriormente y si ustedes leen el texto que mandó la Comisión Europea sobre el semestre europeo, alude específicamente a la bondad, yo no vengo aquí a defender posiciones, simplemente yo les cuento la valoración que hace la Comisión de la llamada reforma laboral y lo apunta como un elemento clave de esa lucha contra el desempleo. Por lo cual, eso va a estar en la agenda del semestre europeo y, por tanto, de la utilización del plan de recuperación. Se alude a temas de la contratación temporal, el empleo, digamos, la productividad laboral, que ese es otro gran debate, el I más D, el abandono escolar, la digitalización, el transporte por ferrocarril, también por objetivos de cambio climático y la energía, la transición justa, la cocción territorial, la ley de garantía unidad de mercado, etcétera. Y una especial preocupación también porque las pequeñas y medianas empresas accedan a estos, digamos, ventajas del mercado único. Como les digo, junto a estos 560.000 millones está lo que se ha mencionado por la compareciente, que se eleva a 55.000 millones, que son subvenciones para el programa llamado REACT European Union, que es pura cohesión, como ha mencionado ya, no apunto más en ella. Un fondo de transición justa, especialmente para territorios que tienen regiones que van a verse especialmente perjudicadas por la transición climática, piensen que este fondo de transición justa, la mayor beneficiaria va a ser Polonia, por el tema del carbón, pero aquí también hay territorios en España que también les llegarían recursos del fondo de transición justa. Y hay un refuerzo de 15.000 millones para el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural. Esto en paralelo, todo hay que decirlo, a un anuncio en cuanto, digamos, bajada de los importes de la política agrícola común, por lo cual habrá que ver para el sector agrícola español, al final, cómo queda el saldo. Esta es la primera parte de ayuda a los Estados para hacer todas estas cosas. Hay una segunda gran pata que yo creo que es muy importante en la línea de lo que se ha comentado antes por alguna pregunta, por el paralelismo con el llamado Plan Marshall, que es ayuda a la inversión privada. Son dos instrumentos, uno de 15.000 millones y otro de 31.000 millones. Yo destacaría el llamado instrumento de apoyo a la solvencia, es decir, se ha detectado que como consecuencia de las pérdidas que va a generar el COVID, las empresas van a entrar en pérdidas y esas pérdidas van a restarse los recursos propios y van a necesitar mayor capital para hacer frente a inversiones y para mantenerse estables y solventes, lógicamente, en el tiempo. Pues bien, aquí estamos hablando de un programa, de un aval que va a prestar la Unión Europea a través también del Banco Europeo de Inversiones y del Fondo Europeo de Inversiones para que otros fondos privados capitalicen empresas privadas. Es decir, en última instancia, parecido a lo del ICO con los avales nacionales. Es decir, la última garantía, quien va a responder de ese riesgo, de esa capitalización, va a ser la Unión Europea. Yo creo que esto es muy importante. También hay un instrumento para inversiones estratégicas de 15.000 millones. En tercer lugar, como les decía la compareciente, hay programas para mejorar el programa de European Union for Health, que es de unos 9.400 millones, y también un mecanismo de protección civil a la Unión Europea con 3.000 millones más. Bueno, esto es básicamente las grandes líneas del plan de recuperación y, como se ha comentado, este plan de recuperación tiene que ser financiado. Ya conocen que el régimen presupuestario de la Unión Europea es relativamente complejo. Hay un sistema ahora de los que llaman los recursos propios tradicionales, que están aportando más o menos el 12 o el 11 por ciento, que son los derechos de aduanas cuando se importan mercancías de terceros países. Hubo un porcentaje también del 12 por ciento, más o menos, según cada periodo, de una especie de ficción que se aplica a un tipo uniforme sobre la base del IVA, es decir, sobre los que los países declaran de IVA, y una tercera gran pata, que apuesta ya el 75 o 76 por ciento de todo el presupuesto hasta el momento, que es una aportación, si aún la renta nacional bruta, de los países. Es donde entra realmente el conflicto político con, digamos, los estados que se han mencionado anteriormente, en la medida de si hay que ampliar o no. Este plan de recuperación va a exigir que esa diferencia entre ese nivel de recursos propios y el máximo de techo de gastos va a ampliarse, esa capacidad, por tanto, de gasto, en una cifra hasta el 2 por ciento del PIB, cruceramente hablando, digamos, de forma amplia, de la Unión Europea. Esto, por tanto, supone un paso muy importante, en su caso, por parte de la aportación de los estados miembros. Y yo creo que ese va a ser el gran conflicto político en esta ratificación, tanto en el Consejo como en los parlamentos europeos, en línea con lo que ha dicho la compareciente. Con todo, la Comisión, siendo consciente de que no puede quedarse todo en manos de aportaciones vía la renta nacional de cada estado miembro, ha planteado un nuevo esquema de recursos propios añadido al que les he contado yo anteriormente, que se ha comentado. Uno es la ampliación del régimen de comercio y derechos de emisión a sectores que antes no lo tenían, es la aviación y el transporte marítimo. Se habla de un coste de 10.000 millones de euros al año. Como economía periférica que somos, pues tendremos que reflexionar qué impacto va a tener esto tanto por punto de vista del turismo, porque esto cae sobre la aviación comercial como también por el transporte marítimo. En fin, yo creo que es un tema no menor. Un segundo, que es una especie de impuestos sobre grandes corporaciones, sobre la figura, sobre la cual, la verdad, no les puedo contar mucho, porque he visto declaraciones de nivel político, pero parece ser una especie de gran impuesto, de impuestos a grandes empresas, que en toda la Unión Europea pretende recaudar de 10.000 millones de euros a empresas que se beneficien, dicen, del mercado interior. Es difícil entender cuál va a ser la configuración y los elementos. Hay otras iniciativas parecidas en el ámbito de la OCDE, con la imposición mínima a nivel global, etc., y parece que va en esa línea. Pero, hasta el momento, solo les puedo decir que la Comisión interpreta que van a ser 10.000 millones. Algunos lo han interpretado que es una especie de respuesta a la reforma fiscal de los Estados Unidos, que favorecía, digamos, las inversiones internas en el propio territorio de Estados Unidos. Pero habrá que ver cuáles son los elementos concretos de esta propuesta. Y te hacemos una tercera gran pata, que es el llamado impuesto al carbono, el mecanismo de ajuste en frontera al carbono, que es, básicamente, poner un arancel a productos que vengan de países donde los estándares de lucha contra la emisión de carbono no sean los de la Unión Europea. Se trata de que, si las empresas europeas están gastando dinero en responder a esos estándares, que son deseables para el económico eligmático, y otros territorios del mundo no lo están haciendo, ponerlas en igualdad de condiciones. Dicho de otra manera, es una medida claramente proteccionista. Yo no vengo a valorarla, pero yo sí a describirla. Es una medida proteccionista y, por tanto, habrá que ver si otros tratados internacionales que tenemos, como es nuestra pertenencia a la Organización Mundial de Comercio, lo permiten. Porque, a veces, hablamos, cuando pensamos de estas historias del carbono, pensamos en dos o tres grandes bloques a los que solemos tildar, digamos, con ciertos aires peyorativos, pero está más extendido de lo que parece esa diferencia de estándares climáticos. Por lo cual, veremos cómo es la implantación de esto. La verdad es que la aportación de recursos propios que estima la comisión es un rango bastante amplio, porque habla de entre 5.000 y 14.000 millones de euros, dada, precisamente, esa dispersión de cómo articular el sistema. Veremos. Llegaos a este punto, y por no alargarme mucho, como ven todos estos impuestos, los quiero configurar… Bueno, y perdónenme, me falta, por supuesto, el de la armonización, que es el impuesto sobre servicios digitales, que ya ha mencionado la compareciente, ¿no?, que es la que se están hablando de una contribución en toda la Unión Europea como recursos propios de entre 750 millones y 1.300 millones de euros. Bueno, esta figura ya la conocen ustedes, se la ha llamado tasa Google, pero, en realidad, es un impuesto indirecto. Es decir, es un impuesto que, por mucho que el sujeto pasivo, es decir, quien va a hacer la declaración y, teóricamente, va a pagar el impuesto es la que presta el servicio, igual que ocurre con el IVA, a mí no me cabe ninguna duda de que la parte económica de ese impuesto va a ser repercutida a los consumidores, como no puede ser de otra manera. Se refiere a tres grandes negocios, o sea, lo que es la publicidad en, digamos, estas plataformas, lo que es la intermediación y también transmisión de datos. Estos son los negocios a los que ahora se está concentrando la propuesta de la Comisión, que, como saben, es paralela a un ejercicio similar que se está haciendo en el nivel de la OCDE, digamos, con más volumen de economías en vías de desarrollo, como pueden estar Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda, etcétera. Es más amplia. La Comisión Europea ya anunció, antes del plan de recuperación, que si la OCDE no llegaba un acuerdo, avanzaría por sí misma con una propuesta del impuesto sobre servicios digitales y, en paralelo, como bien saben ustedes, en esta Cámara ha habido algunos Estados miembros que han optado por promover legislaciones unilaterales en lo que se refiere a este impuesto sobre servicios digitales. Entonces, como ven, todas estas figuras ya están empezando a, me parece a mí, a entrar en conflicto, a dejarse flecos en común con lo que es la armonización fiscal. Vale, si me permite, presidente, dos palabras o dos ideas sobre la armonización fiscal en el ámbito de la Unión Europea, sobre la cual, a veces, hay malos entendidos. Es decir, la Unión Europea, como tal, no es un Estado miembro. A día de hoy es una organización muy exitosa, de la que podemos estar todos muy satisfechos, pero no es un Estado soberano, no tiene las mismas necesidades de gasto y lo que se ha planteado en el ámbito de la fiscal. Los impuestos europeos no es replicar un modelo de impuestos nacionales, sino que se ha planteado es armonizar, es decir, aproximar las leyes de los impuestos para que los impuestos no generen distorsiones, no pongan obstáculos a, digamos, las operaciones transfronterizas, para que el mercado interior no se reduza como consecuencia de que hay normas fiscales distintas y no nos resolvemos, lo cual tiene toda la lógica del mundo. Por esa razón, desde los primeros momentos del proyecto europeo, de la integración económica, la armonización se centró en la imposición indirecta. O sea, como ustedes saben, tanto el impuesto sobre lo añadido, la imposición general, como los impuestos sobre consumos específicos tienen una normativa comunitaria que se materializa, en última instancia, con una directiva que los Estados tienen que transponer y que incluyen los elementos básicos de la estructura del impuesto, para que todos estemos en las mismas condiciones a la hora de realizar operaciones, de hacer actividad económica. Se entiende que la imposición indirecta, yo creo que con bastante sentido común, es la que más impacta en ese mercado interior o más podría llegar a impactar. Otra cosa es que, incluso así, se deje bastante cierto grado de libertad a los Estados miembros para poner tipos impositivos, incluso en el ámbito de la imposición indirecta. En el campo de la imposición directa, impuestos sobre la renta de las personas físicas, nada prácticamente, en el campo de impuestos sobre sociedades, el enfoque no es de esta armonización activa, sino simplemente de ir, digamos, centrándose en elementos muy puntuales, muy concretos, que están generando barreras y obstáculos precisamente a ese mercado interior. Es decir, no aspiran a crear, de momento, ahora les comentaré, a un impuesto, o sea, ha sido la, digamos, la opinión tradicional en el ámbito europeo. Hasta aquí, lo que quiero decir es que los tratados, y yo creo que eso responde también a la voluntad política de los Estados miembros, reconocen que la soberanía fiscal es parte de la soberanía de las naciones, de los reinos, de los Estados miembros, en este caso, y que solo la parte comunitaria tiene sentido para eliminar esos obstáculos, esas distorsiones. Por lo tanto, los Estados miembros, en principio, ese es el enfoque, son libres de tener el sistema fiscal que quieran, siempre que no vayan contra este, digamos, este cuerpo mínimo que son las directivas. Otra cosa es lo que se recauda con esos impuestos y los objetivos de esta ley presupuestaria, lo que me refería con el pacto de esta ley de crecimiento en vigor desde el año 2005. En el campo de la armonización fiscal, déjeme decirle cuatro cosas. Este es el panorama, fiscal indirecta más armonizada, fiscal directa no, y en el campo, las propuestas que ha hecho la comisión con lo que nos vamos a encontrar y lo que el Reino de España y todos los Estados miembros tendrán que plantearse en su posición. Esto, claro, eran las propuestas de la comisión antes del COVID. En todo caso, algunas son semejantes, se planteaba la imposición digital, es decir, se planteaba llevar como un impuesto armonizado, en sentido de que luego los Estados harían una transposición y ese recurso sería, como diría yo, una recaudación para los Estados miembros. Con la propuesta de decisión de recursos propios, eso no va a ser así. Es decir, ese impuesto de servicios digitales va a alimentar el presupuesto comunitario, no el nuestro, con independencia de que se pongan, igual que con los derechos de aduanas, primas de cobranza o incentivos a la mejor gestión por cada uno de estos miembros. Pero creo que a día de hoy es importante, de cara sobre todo a las tramitaciones nacionales, saber que el objetivo último es que eso alimente los recursos propios, no el presupuesto nacional. Sin embargo, la comisión lo proponía, digamos, el año pasado, cuando el comisario Gentiloni puso sus prioridades. Algo que nos vamos a encontrar va a ser la tributación sobre energía y esto está claramente vinculado también al tema del cambio climático y en buena medida también a esta propuesta de modificar la imposición, la directiva de impuestos sobre la energía armonizada y va unido también el impuesto sobre el ajuste en frontera del carbono. Que la comisión se lo haya planteado, insisto, también como una medida a armonizar y poner en común y creo que a Estado lo transpusiera y fuera un recurso de los dos miembros, pero ahora, como he comentado anteriormente, se hace parte de los recursos, se propone que sea parte de los recursos propios. Por tanto, será otra parte que no irá a los presupuestos nacionales, sino al presupuesto comunitario. Llevaba tiempo discutiéndose el expediente de la base común del impuesto sobre sociedades. Recuerdan que les acabo de explicar que la doctrina tradicional de la monetización fiscal en la Unión Europea ha sido la de los impuestos indirectos, pero en los impuestos sobre sociedades como consecuencia precisamente del éxito, yo creo que hay que decirlo así, del mercado interior y de la cada vez mayor independencia de relaciones económicas entre empresas de diferentes Estados miembros. Se planteó que la forma de configurar el impuesto sobre sociedades, es decir, el impuesto que recae sobre los beneficios que tienen las empresas, podía generar distorsiones, incluso podía generar situaciones de competencia perjudicial, ya sabemos, entre unos Estados y otros. Por tanto, desde hace muchos años se está intentando sacar una activa, solo que ha tenido hasta la fecha muchísimos debates o resistencias políticas por muchos Estados, en particular por el Reino Unido, ahora con el Brexit veremos, pero otros muchos Estados ponían, digamos, pegas políticas al proyecto de base como un consuelo de impuestos sobre sociedades, que básicamente lo que viene a decir es que la base del impuesto se tiene que hacer con la misma regla, es decir, si los ingresos tienen que ser los mismos, son los que van a pagar impuestos en Finlandia o en España, los gastos deducibles serán los mismos, los beneficios fiscales serían los mismos, etcétera. Por lo tanto, supone un gran paso en lo que es la imposición indirecta, digamos, del entorno de la Unión Europea y por ello es evidente la resistencia política que existe y que yo creo que va a seguir existiendo. Otra cuestión, otras cosas que ha propuesto la Comisión es mejorar la cooperación entre las autoridades nacionales del IVA, bueno, esto es para evitar el tema del fraude carrusel, que habrán oído hablar, etcétera, y bueno, seguir adoptando medidas más eficaces para la competencia fiscal perjudicial, tanto internamente como externamente, esto que habrán oído usted de las listas de jurisdicciones no cooperativas, países fiscales, etcétera, y un elemento importante es que la Comisión quiere que la regla actual de decisión de los expedientes en materia fiscal, que es la unanimidad, uno de los pocos casos en la Unión Europea en los cuales una decisión, un producto de derecho comunitario se toma no por codecisión, sino por unanimidad, es el caso de la fiscalidad, y la Comisión va a proponer que se lleve, digamos, a la regla general de otros expedientes legislativos comunitarios, que es la codecisión, con un papel más importante del Parlamento Europeo y con mayorías cualificadas, con lo cual, si esa regla se cambia, ya no veríamos lo que en el pasado ha ocurrido de vetos por parte de Estados grandes, medianos o pequeños, por decirlo claramente. En paralelo, como saben, hay un mecanismo de los tratados, que es el mecanismo de cooperación reforzada, que permite a un grupo de Estados avanzar ellos por su cuenta, y que ahora me referiré con el impuesto de transacciones financieras. Esto es lo que piensa la Comisión para la próxima, para este periodo de legislatura comunitaria. Como es un procedimiento, insisto, que la Comisión propone, pero a día de hoy es el Consejo el que decide, yo creo que merece también ver cuáles son las prioridades del Consejo. Por mucho que es cierto que las presidencias son rotatorias, ahora viene el 1 de julio una presidencia de un Estado miembro muy importante, que es la República de Alemania. Y en esto ha sido la propia canciller Merkel la que ha opinado sobre expedientes de fiscalidad a nivel europeo, igual demuestra la importancia que le va a dar la presidencia a la fiscalidad. Insisto con la salvedad de que estamos en paralelo a toda esta gestión del plan de recuperación y yo temo, intuyo, que todos los proyectos de armonición fiscal van a quedar un poco apartados, porque lógicamente la prioridad ahora es el plan de recuperación. Pero con todo, efectos, digamos, para informarles a ustedes y poner en común y que les sirva. Alemania, en el expediente del impuesto de la base imponible consolidada del impuesto sobre sociedades, siempre ha sido muy parte área, incluso es parte área de tener una tributación mínima, parecido a un proyecto que está habiendo en la OCDE, es decir, que hay un tipo mínimo de impuestos sobre sociedades. Bueno, en eso sí que habrá Estados que están dispuestos a que las reglas de cálculo del impuesto sean las mismas, pero tener un tipo mínimo, yo intuyo que eso va a ser complejo, pero en fin, Alemania es muy parte de ello. Alemania también está intentando impulsar el impuesto sobre transacciones financieras, que también se está debatiendo en esta Cámara. Bueno, este impuesto de transacciones financieras, como saben, tiene ya una serie de años e intenta agravar las operaciones de venta de acciones desde un cierto volumen de capitalización y lo cierto es que hubo resistencias muy importantes en los primeros momentos del debate de la directiva y se abordó un proceso de cooperación reforzada, como les decía, de un grupo de 10 Estados miembros, que ellos solo avanzaran el impuesto de transacciones financieras comunitario. Lo cierto es que incluso en ese grupo de cooperación reforzada los debates siguen muy abiertos y yo creo que es un expediente aún un poco maduro y, por lo menos en el nivel comunitario, no lo veo de aprobación inmediata ni mucho menos. Bien, con todo esto, señorías, yo creo que… Vamos bien en tiempo, ¿no, presidente? Perdón, no sé si me he excedido. Sí, bueno, pues nada, simplemente intentar poner con ustedes yo creo que una perspectiva, un horizonte, un objetivo esencial para la Unión Europea, como va a ser este plan de recuperación, yo creo que, efectivamente, es un paso importante. Se ha dicho esta mañana que había países, Estados miembros que proponían más y otros que no querían nada. Yo creo que, como todo en Europea, desde los años 50, nunca ha habido ganadores por goleada. Esto es el fruto del consenso y del acuerdo. Creo que nos enfrentamos a un periodo de este año entero complejo, muy complejo políticamente, ojalá que no sea así, porque yo creo que los mercados quieren certidumbre en cuanto a este plan de recuperación. Es decir, se fueron rápidamente bien valorados y yo creo que nos combina a todos que se vea por parte de la inversión internacional que la Unión Europea está respondiendo. Pero yo creo que hay que contarla, o sea, hay que ser conscientes. Es un salto bastante importante y hay Estados que, efectivamente, sea por el mecanismo del cheque de la evolución de la contribución o por otro, tendrán que encontrar una satisfacción. Yo estoy de acuerdo con la compareciente en el que en el Consejo de junio o de julio veremos anticipadamente cuáles deberían ser las posiciones de los parlamentos, pero yo no descartaría, porque esa es la historia de la Unión Europea, posiciones en el Consejo y luego problemas en los parlamentos nacionales. Me gustaría que no fuera así, francamente, pero es así. Este es el mecanismo de decisión que tenemos y esto tiene que ser ratificado por parlamentos muy diversos y con sensibilidades respecto al proyecto europeo muy diversas. Por tanto, nos enfrentamos a un 2020 en la parte institucional muy delicada, pero que yo quiero creer que, como se ha dicho, la opinión pública, los propios partidos de esos parlamentos nacionales verán que una parte de la Unión Europea no puede avanzar si la otra parte no avanza. Yo creo que esto es un proyecto común. Muchos de esos países, y no vamos a citarles, yo creo que está estudiado, son los que más han beneficiado del mercado interior en términos de su propio Producto Interior Bruto, porque están posiblemente en el centro, digamos, del continente, territorialmente hablando, y yo creo que es lógico que entiendan que, en particular, las economías periféricas, como es la italiana y la española, necesitan de este refuerzo. Nada más, quiero agradecerles su interés. Me pongo a su disposición para comentarios, presidente, y nada más.